Yo me canso de llorar y no amanece Yo no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscar y encontrarte Donde me aseguras de un amigo que te va Aunque te amo con locura ya no vuelvas Maloma negra, tú eres la deja de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Yo dame fuerza, me estoy muriendo por ir a la bosta Y agarraste por tu cuenta la parranta Maloma negra, tú eres la deja de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Yo dame fuerza, me estoy muriendo por ir a la bosta Y agarraste por tu cuenta la parranta Chau 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 Gracias.